Muy buenos días, alumnos de Quinto. de Secundaria del Mejor Colegio Preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Christian Barnard de Villa. El día de hoy jueves vamos a iniciar nuestra acostumbrada clase de física con un capítulo súper especial que hemos extraído de los exámenes de admisión a las universidades aprovechando que el 2 y 3 de octubre, 2 y 3 de octubre, hay examen de admisión en la Universidad de San Marcos. ¿Ya? A continuación sigue el examen de admisión en la Universidad Católica, que no toma física ni toma química. ¿Ya chicos? Ahora sí entonces comenzamos con nuestra acostumbrada clase de física. En primer lugar, un recordatorio, un recordatorio para que puedan entender los problemas de estática. Estática, o sea, el estudio de los cuerpos en equilibrio. ¿Ya chicos? Entonces, acá tenemos un bloque de masa M, un bloque de masa M que está en el suelo. Acá hay otro bloque, otro bloque igualito de masa M, pero que está en el aire. ¿Ya chicos? Entonces, este bloque de masa M está sometido a la acción de la fuerza F1 hacia la derecha. La fuerza F1 que actúa sobre el bloque, ¿ya? Apunta para la derecha, por lo cual es positiva. En cambio, la fuerza F2, F2 apunta para la izquierda, apunta para la izquierda, por lo tanto debe ser negativa. ¿Ya? Entonces, el principio fundamental de la estática dice, dice, para que este bloque esté en equilibrio, en equilibrio, o sea, no se mueva, no se mueva, la suma algebraica de las fuerzas horizontales. Fuerzas horizontales, fuerzas horizontales debe ser igual a cero, ¿ya? Suma algebraica de las fuerzas horizontales es F1 positivo, F1 positivo menos F2 negativo, ¿ya? Esa suma algebraica, o sea, respetando el signo, esa suma algebraica debe ser igual a cero, ¿ya? ¿Listo? Entonces, menos F2 pasa con positivo y resulta que F1 es igualito a F2, ¿ya? Para que el cuerpo esté en equilibrio, la fuerza que apunta para la derecha, para la derecha debe ser igualita a la fuerza que apunta para la izquierda. Cuando el cuerpo está en el aire, número 2, número 2, cuando el cuerpo está en el aire, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? F1 es la fuerza que apunta para arriba, para arriba. En cambio, F2 es la fuerza que apunta para abajo, ¿ya? Que dice el principio, acá está, principio fundamental de la estática, principio fundamental, la suma algebraica de las fuerzas verticales debe ser igual a cero. La suma algebraica significa F1, F1 menos F2 es igual a cero, ¿ya? ¿Listo? O sea que F1 menos F2 es igual a cero, el menos pasa con más y al toque tú dices, para que el cuerpo esté en equilibrio, para que no se mueva, la fuerza hacia arriba debe ser igualitita a la fuerza hacia abajo. ¿Listo? Problema número 1, mis queridos amiguitos, ¿ya? En el problema número 1 tenemos, ya mira, 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 tenemos, ¿qué cosa? Un bloque B doble. Tenemos un bloque B doble, ¿ya? Ya, un bloque B doble, chicos. Entonces, el peso de este bloque dice que es 120 newton, 120 newton, ¿ya? El peso es un vector dirigido hacia abajo, ¿ya? Escucha, escucha, el peso del bloque es 120 newton hacia abajo. Entonces, al toque tú dices, acá, acá, en la cuerda, en la cuerda, en esta cuerda, en esta cuerda, punto A. Entonces, en esta cuerda también tiene que haber una fuerza de 120 newton. ¿Por qué? Porque acabo de decir, para que este cuerpo esté en equilibrio, la fuerza hacia abajo, la fuerza hacia abajo, 120, tiene que ser igual a la fuerza hacia arriba, ¿ya? Entonces, chicos, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿te acuerdas? Diagrama de cuerpo libre del punto A, del punto A, ¿ya? Acá hay una fuerza que se llama T1, una fuerza T1, ¿ya? Tensión, porque es dentro de la cuerda. Dentro de una cuerda solamente hay tensiones, ¿ya? T1, tensión que apunta, tiene que apuntar hacia arriba, ¿sí o no? La tensión es hacia arriba, obvio, porque si no el bloque se cae, ¿ya? Pero date cuenta que la tensión, la tensión T1, está formando 37 grados con la vertical. Esta raya se llama vertical, vertical, chicos, ¿ya? Ahora, hacia la izquierda, izquierda, hacia la izquierda, acá hay otra cuerda, acá hay otra cuerda. Mira, mira, acá hay una cuerda, por lo tanto hay una tensión, ¿ya? Acá hay una tensión, acá hay otra tensión y acá tenemos el peso del bloque, el peso del bloque, ¿ya? Entonces, primero que nada, diagrama de cuerpo libre, ese es el punto A, míralo, míralo. Este punto A de acá, este punto A es el mismo que está acá, el punto A, ¿ya? La tensión 1, la tensión 1 que apunta para arriba, saca tu cuenta, apunta para arriba, para arriba, no puede ser para abajo. Apunta para arriba, forma 37 grados con la vertical. La tensión 2, apunta para la izquierda, apunta para la izquierda y el peso, el peso que apunta hacia abajo. ¿Ya? ¿Listo? Ya vamos a contar, ¿ah? Mira, 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 fuerza número 1, acá fuerza número 2 y el peso, fuerza número 3. Como son tres fuerzas obligatorios, deben de formar un triangulito. Ahí está el triangulito, ¿ya? Entonces, tienen que formar un triangulito, ¿ya? Obligatoriamente, pero ojo, ojo, alto, alto, alto. Respetando el signo, el sentido, el sentido de cada fuerza. Ejemplo, ejemplo, mira, mira. La tensión 2, la tensión 2, apunta para la izquierda, cuidado, cuidado, apunta para la izquierda. Tú no la vas a voltear, ¿ah? La fuerza 2, tensión 2, apunta para la izquierda, vienes corriendo, corriendo, ahí está. Ya ves, mira, mira, con su sentido, con su sentido correspondiente, ¿ya? Ya. La tensión 1, mírala, mírala, la tensión 1, la tensión 1, apunta para arriba. La tensión 1, apunta para arriba. Por lo tanto, a ver acá, corriendo, corriendo, mírala, mírala, ahí está, viene a ser la hipotenusa, mira, ya, mira, viene a ser la hipotenusa, ¿ya? Y nos falta el peso, el peso es vertical, míralo, míralo, vertical dirigido hacia abajo, el peso del bloque. Ese peso es 120, míralo, míralo, dirigido hacia abajo, ¿ya? ¿Listo? No te olvides que acá hay un cuadradito, ah, mira, mira, le pones, le pones, ¿ah? Acá le pones un cuadradito, cuadradito de 90, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es la vertical, esta es la vertical y esta es la horizontal, ¿ya? ¿Listo? Queremos calcular T1. Lo que me piden hallar es la hipotenusa, hipotenusa, ya, no te olvides que esto se llama triángulo vectorial, se llama triángulo de fuerzas. Solamente cuando hay tres fuerzas, nada más, pero obvio, obvio, ¿ya? Estoy, quiero hallar T1, T1 es la pregunta, el único dato, 120 newton, 120 newton. Agarramos y decimos, ya, como este cateto está al costado de 37, aplicamos coseno obligatorio, ¿ya? Ahí está, mira, 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 coseno de 37, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Coseno de 37 es 4 quintos, ahí está, mira, 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 4 quintos, 120 repetido sobre T1, ¿ya? ¿Cuánto vale T1 en aspita? En aspita, caballeros, en aspita, 120 newton por 5, por 5 entre 4, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya, chicos? Ya saben, examen de admisión 2 y 3 de octubre, 2 y 3 de octubre, y acabando el mes, examen en la católica, 120 entre 4, 120 entre 4, 30, 30 por 5, 100, 150 newton. Excelente, esa es la tensión número 1, 1, porque hay tensión 2, ¿listo? Problema número 2, ¿ya? Ahora acá tengo dos bloques, mira, bloque 1, bloque 1 y bloque 2, ¿ya? Entonces, el bloque 1, ¿ya? El bloque 1 dice que pesa 80 newton. Bloque 1 pesa 80 newton, el de arriba 80, y el de abajo pesa 30 newton. No te olvides que el peso es vertical hacia abajo, el peso es vertical hacia abajo, ¿ya? Acá hay una cuerda, acá hay una cuerda, entonces la tensión se llama 1, 1, 1. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Acá hay otra cuerda, otra cuerda, acá hay la tensión 2, ¿ya? ¿Listo? Pregunta a ERT1, ¿ya? Entonces, ya sabes, siempre, siempre se hace diagrama de cuerpo libre de cada uno, de cada uno, ¿ya? Ya estamos comenzando con el bloque 2, porque es más fácil. Bloque 2, ya primero, mira, 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 primero el peso hacia abajo, el peso hacia abajo. ¿Cuánto es el peso? El peso dice que es 30 newton, ¿ya? Este peso, 30 newton, ¿ya? Y hacia arriba tengo la tensión. ¿Por qué tengo la tensión? Porque acá hay una cuerda, mira, mira, esa es una cuerda, una soga, una pita. Entonces, por eso hay una tensión, ¿ya? Pero ya sabes tú que la tensión apunta para arriba, para arriba. Ya, al toque le aplicamos, le aplicamos el principio fundamental, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La suma algebraica de las fuerzas es igual a cero, ¿ya? Tensión 2 positiva, positiva, porque apunta para arriba, apunta para arriba. Y el peso a BW2, BW2 negativo, porque apunta para abajo, ¿ya? ¿Listo? El que está con menos pasa con más, menos pasa con más. Por lo tanto, la tensión 2 es 30 newton. Este es el valor del peso 2. El valor del peso 2, 30 newton. ¿Listo? Ya, seguimos con el bloque 1. Bloque 1. Ahí está el bloque 1, amiguitos, ¿ya? La tensión T1 hacia arriba, hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no se cae, pero todo. Ya se cae todo. Tensión 1 hacia arriba. El peso 1 hacia abajo, peso 1 hacia abajo, cuidado, cuidado. Y la tensión, la tensión. ¿Por qué la tensión? Porque esta cuerda está jalando al bloque 1, lo está jalando para, 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 abajo. ¿Está bien o no? La tensión 2, no te vas a olvidar, ¿ah? La tensión 2 también actúa sobre este bloque BW1. BW1. ¿Listo? Ya, aplica el principio, aplica el principio. ¿Cuál principio? T1 para arriba, T1 para arriba. BW1 negativo para abajo, negativo para abajo. T2 negativo para abajo. ¿Ya? ¿Listo? Los dos negativos pasan a la derecha. Los dos negativos pasan para la derecha. Derecha y entonces ahí está la tensión 1. Tensión 1. Vamos a reemplazar, ¿ya? Este peso BW1 es 80, 80 y esta T2 es 30. Ya, 80 más 30, 110 newton es ya la respuesta del problema número 2. Problema número 3. Acá hay una esfera, una bola, una esfera, una esfera, mira, 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 una esfera que está amarrada a una cuerda. Esta es una cuerda, una soga. Por lo tanto, hay una tensión T. La tensión T en la cuerda, en la cuerda, apunta para arriba, apunta para arriba. Y si te das cuenta, esta tensión, mírala, mírala, ya, está llegando, llega hasta el centro de la esfera. Cuidado, ¿ya? Y de ahí del centro tiene que salir el peso hacia abajo. ¿Ya viste? Del centro de la esfera obligatorio sale el peso hacia abajo. ¿Cuánto pesa? La esfera pesa 40 newton. Ya, desde acá, mira, mira, de ahí, de ahí, del centro sale hacia abajo, sale el peso 40 newton. Ya, ahora, escucha, escucha. Principio fundamental. Ya, mira, mira. Si la tensión, la tensión choca, choca, ahí, ahí, en el centro, choca con el peso, con el peso, chicos, entonces, por ese puntito, por el centro, obligatorio, tiene que pasar, ¿qué cosa? Tiene que pasar la reacción de la pared, de la pared. Y, acuérdate, tercera ley de newton, la esfera machuca, machuca a la pared en ese puntito, la pared no se deja y responde. Ya, la pared responde, así, mira, 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 la pared responde. Esa es la reacción contra la esfera. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre de la esfera, muchachos. Ahí está la esfera, mírala, mírala. Ahí está la esfera, ¿ya? El peso, ya ves, el peso, 40 newton pasa por el centro, ¿ya? La tensión, la tensión en la cuerda, una fuerza, la tensión pasa por el centro, ¿ya? Pero la tensión apunta para arriba, apunta para arriba, obvio, obvio. Y la reacción apunta para la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la esfera machuca hacia la izquierda, machuca hacia la izquierda y la pared reacciona hacia la derecha, ¿ya? ¿Listo? No hay más que tres fuerzas, no hay más, no, 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 no. Ya, como son tres fuerzas, entonces podemos formar un triangulito. Vamos a formar un triangulito con las tres fuerzas, ¿listo? Ahí está el triangulito, mira, ¿ya? Pero verifica, verifica que, verifica que, ya, los signos se respeten, ¿ah? Los signos, los signos, mira, 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 la tensión, la tensión apunta para arriba, la tensión apunta para arriba, acá está, mira, mira, apunta para arriba, la tensión apunta para arriba, ahí está la flechita. Mira, el peso, 40 newton, el peso apunta para abajo, apunta para abajo, ¿ya? Correcto, 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 y la reacción de la pared, la reacción de la pared apunta para la derecha, mira, 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 ahí está, apuntando para la derecha, ¿ya? Ahora no te olvides de una cosita, la tensión, la tensión, mira, 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 la tensión forma 60 con la vertical, con la vertical, ya, lo traigo, 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 traigo para acá, ahí está, ahí está el angulito, 60 grados, ¿ya? ¿Listo? Quiero calcular la tensión, la tensión, ¿ya? Y el único dato es el peso, 40 newton, peso, 40 newton, así que, por lo tanto, como está al costado, costado de 60, aplicamos la función coseno, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí está, mira, ya ves, coseno de 60, coseno de 60, ¿qué cosa es? Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Chicos, coseno de 60, coseno de 60 es un medio, un medio, coseno de 60 es un medio, acuérdate, ¿ya? 40 newton sobre la tensión, la pregunta es hallar la tensión, la tensión, por lo tanto, multiplicamos en aspa, multiplicamos en aspa, 2 por 40, 2 por 40, chicos, la tensión es igual a 80 newton. Esa es la respuesta del problema, problema número 4. En el problema número 4, acá hay un bloque, un bloque que se quiere caer, mire, mire, ahí hay un bloque que se quiere caer, el bloque se quiere caer por un plano inclinado, ¿está bien o no? No, el plano está inclinado 37 grados, ¿ya? ¿Ya? Y si el bloque no se cae, no, no, no se cae, es porque una fuerza F lo está aguantando, lo está soportando, ¿ya? ¿Ya? Esta fuerza dice que vale 30 newton, la fuerza que lo soporta al bloque vale 30 newton. ¿Ya? Pero mira, mira, tú eres observador, mira, esta fuerza es paralela, paralela al plano, ¿ah? Mira, mira, son paralelas, ¿ah? Importantísimo, ¿ah? Ya, repito, el plano inclinado forma 37 grados con la horizontal, ¿ya? La pregunta es cuánto pesa el bloque, ¿cuánto pesa el bloque? ¿Ya? ¿Listo? Que lo primero que se hace, obligatorio, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está el bloquecito, mira, qué bonito el bloque, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el bloque está encima del plano inclinado, ¿ya? Escucha, escucha, siempre, siempre, lo primero que se dibuja es el peso, el peso del bloque, el peso del bloque. Esa es la pregunta, el peso del bloque, chicos, ¿ya? ¿Ya? Siempre se dibuja primero el peso del bloque vertical, 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 hacia abajo, hacia abajo, ¿ya? ¿Ya? Obligatorio tienes que formar un triángulo rectángulo. Tienes que formar un triángulo rectángulo siempre, siempre que el bloque esté encima del plano inclinado, ¿ya, chicos? ¿Ya? ¿Y para qué formo el triángulo rectángulo? Para calcular los catetos, para calcular los catetos. Escucha, escucha, ya, mira, mira. Ya, este cateto, este cateto, este cateto que está acá, este cateto del triángulo rectángulo, como está al cos, costado del ángulo, costado del ángulo, tiene que ser coseno, tiene que ser coseno. Pero adelante siempre se pone, ¿qué cosa? La hipotenusa, la hipotenusa, ¿ya? Ya, falta el otro, falta el otro. Ahora, este cateto, míralo, míralo, este cateto de acá, este cateto, míralo, míralo, este cateto, este cateto se opone al ángulo, se opone al ángulo, ¿ya? ¿Estás mirando? Se opone al ángulo, ¿ya? Entonces, por eso lleva el seno, ¿ya? El cateto opuesto tiene que ser seno, seno, con la hipotenusa, B doble, adelante, adelante, ¿ya? Ya, una cosita que nadie ha preguntado. Mira, mira, si este ángulo vale 37, 37, acá, 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 si yo prolongo el peso, prolongo el peso hasta abajo, acá hay un cuadradito de 90, cuadradito de 90, como este vale 37, el de arriba vale 53, 53, ¿ya? Ya, pero acá hay otro cuadradito de 90, acá hay otro cuadradito de 90, está, entonces, a 90, a 90 le quito el 53, que está ahí, y me queda 37, ¿ya? De ahí sale 37, ¿ya? Ya, chicos, ahora, la pregunta es, mira, 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 escucha, pregunta recontraimportante, ¿esta fuerza? Esa fuerza apunta para arriba, apunta para arriba, la única fuerza que se le opone es esta de acá, esta de acá, esta de acá es la única, esta fuerza no tiene nada que ver, porque esta fuerza es perpendicular, esta fuerza es perpendicular al plano, ¿ya? El peso ya no existe porque lo acabo de descomponer, ¡ah, ah, ojo, ojo! ¿Te diste cuenta? El peso ya, chotealo, chotealo el peso, ya no hay peso, ¿por qué? Porque ya lo descompuse en sus dos catetos, ¿ya? La única fuerza que se opone, esta, esta, esta es la única fuerza que se opone, ¿a quién? A la fuerza de 30 newton, ¿ya? Entonces, para la fuerza de 30 newton, mírala, mírala, y para esta fuerza de acá, le aplicamos el principio de la estática. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira, 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 30 newton positivo porque apunta para arriba, 30 newton positivo porque apunta para arriba, menos esta fuerza. ¿Por qué menos? Porque apunta para abajo, ¿ya? Mira cuánto vale, mira cuánto vale, W seno de 37, W seno de 37 negativo, ya sabes, ¿ah? Porque apunta para abajo, ¿ya? ¿Qué dice el principio? La suma algebraica, la suma algebraica debe ser igual a cero, ¿ya? En el que está con menos pasa con más, ¿ya? Entonces tenemos, ya, 30 newton es igual al peso, lo que quiero hallar, lo que quiero hallar, por el seno de 37, ¿ya? Seno de 37, tú sabes, tres quintos, tres quintos, seno de 37, tres quintos, ya mira, 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 30 entre 3, ¿está bien o no? ¿Sí o no? Bueno, 30 entre 3, porque el 3 pasa a dividir P, 30 entre 3, acá me queda 10, me queda 10, 10 por 5, 10 por 5 que sube a multiplicar, entonces el peso es 50 newton, ¿ya chicos? Ese es el problema número 4, problema número 5, igualito, 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 acá está el bloque B, este bloque B está encima del plano inclinado, este bloque está encima del plano inclinado 30 grados, ¿ya? Ya, mira, 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 primero vas a dibujar el peso, el peso es vertical hacia abajo, ¿ya? Ya, escucha, escucha, primero se dibuja el peso vertical hacia abajo, formas un triángulo rectángulo por ley, por leya, formas un triángulo rectángulo y mira, 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 esta fuerza, esta fuerza invisible, esta es la que nos interesa, escucha, escucha, esta fuerza hacia abajo, ya que es un cateto, que es una componente del peso, ya esta fuerza hacia abajo es igualita a la tensión en la cuerda, ¿ya? Solamente que la tensión es para arriba, la tensión es para arriba y acá la fuerza, la componente del peso es hacia abajo, ¿ya? Ahora mira el truco, mira el truco, acá está la tensión, acá hay una tensión, porque esto es una cuerda, cuerda, entonces mira, mira, la tensión, la tensión se da la vuelta, se da la vuelta por la polea, mira, por la polea, por el yo-yo, se da la vuelta y aparece por arriba, aparece por arriba, entonces en esta cuerda, como es la misma, como es la misma cuerda, ¿sí o no? ¿sí o no? Solamente se dio la vuelta nomás, se dio la vuelta nomás, la tensión en esta cuerda obligatoria tiene que ser igual a la tensión en esta otra, ya en esta otra parte, ¿ya chicos? No se olviden, ¿ah? La tensión en esta cuerda es igualita a la tensión en esta cuerda, ¿por qué? Porque es la misma cuerda, es la misma cuerda, solamente que se está dando la vuelta por la polea. Pregunta, calcular la fuerza F, pregunta, calcular la fuerza F que hace que los dos estén en equilibrio, ¿por qué? Porque este bloque trata de caerse, este bloquecito trata de caerse, trata de caerse hacia abajo, con la cuerda, jala, jala al otro bloque, lo jala al otro bloque, lo quiere jalar para la derecha, entonces por eso esta fuerza tiene que aguantar a los dos bloques, ya muchachos, diagrama de cuerpo libre de los dos bloques, ¿ya? ¿listo? Primero el plano inclinado, primero el plano inclinado, ya, no te olvides, mira, 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 la tensión hacia arriba, la tensión hacia arriba tiene que ser igualitita, mira, 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 a esta fuerza de acá, a esta, a este cateto, tiene que ser igual a este cateto, ¿ya? ¿por qué? Porque este cateto se opone, mira la flecha, mira la flecha, este cateto se opone a la tensión, ¿ya? ¿ya? Lo demás, lo demás no tiene nada que ver, ya, solamente este cateto nada más es el que nos interesa, ¿ya? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Como se opone al ángulo, como se opone al ángulo, este cateto tiene que ser seno, ahí está, mira, seno, seno, pero adelante va la hipotenusa, que son los 500 newton que pesa el bloque B, ¿ya? El bloque B pesa 500 newton, ahí está, míralo, míralo, 500 newton, este es el peso del bloque B, ¿ya chicos? ¿ya? ¿ya? Apuntando para abajo, apuntando para abajo, ¿ya? Ya sabes que este 30, este 30 grados es igualitito al de acá, ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? Si este vale 30, este acá vale 60, ese vale 60, y como acá hay un cuadradito de 90, cuadradito de 90, 90, 90, menos 60, este vale 30 graditos, ¿ya? ¿ya? Entonces, por eso, el cateto opuesto, el cateto opuesto tiene que ser 500 que es la hipotenusa por el seno de 30, ¿ya? Chicos, este vector, por última vez, este vector se opone, se opone a la tensión T, por eso que tienen que ser iguales, ¿ya? ¿listo? Ya, le aplicamos el principio, tensión T positivo hacia arriba, ¿ya? Ya, tensión T positivo porque apunta para arriba, menos, menos esta fuerza acá, esta fuerza, esta fuerza acá es negativa porque está apuntando para abajo, apunta para abajo, mírale la flecha, mírale, mírale, apunta para abajo, ya, entonces menos pasa con más, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está, 500 por, 500 por, seno de 30, un medio, seno de 30, un medio, 500 entre 2, 250, ¿ya? ¿Qué cosa es 250 N? ¿Qué cosa es? Es la tensión en la cuerda, tensión en la cuerda, ¿ya? Ahora nos vamos con el bloque A, ahí está el bloque A, mira el bloque A, acuérdate que esta es la misma cuerda, esta cuerda de acá es la misma cuerda que agarra al bloque B, es la misma cuerda, por eso que es la misma, la misma tensión, ¿ya? Mira, 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 todo es, todo es una sola cuerda, una sola cuerda, es todo, todo, la misma cuerda, por eso que la fuerza acá, acá, la fuerza es igualito a la fuerza en este lado, ¿ya chicos? ¿ya? ¿ya? Entonces, por eso le pongo acá tensión, ¿ya? Tensión y acá está la fuerza que quiero hallar, ¿ya? Ya, no te olvides, esta tensión es 250, cuenta, esta tensión vale 250 N, ya, ahora sí, aplicamos el principio, ahí está el principio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tensión positiva para la derecha, tensión positiva para la derecha, menos la fuerza negativa para la izquierda, negativa para la izquierda, menos pasa con más y por lo tanto la tensión es igual a la fuerza, conclusión, conclusión, la fuerza vale 250 N, mis queridos amiguitos, ¿ya? Entonces, acá le dejo el problema número uno, retobar, ¿ya? Ojo, mira, 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 van a hacer el diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre de este puntito, del punto O, del punto O, escucha, escucha, la fuerza F2 tiene que ser, mira, 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 arranca de acá y apunta para arriba, apunta para arriba, acá para arriba va la fuerza F2, ¿por qué? ¿por qué? Porque el bloque está machucando a esta barra, a esta barra la machuca, la está apretando, la barra no se deja y responde para arriba, ¿ves, ves, ves? Y acá la fuerza F2 es para arriba, ¿ya? Cuidado, así chueca, así chueca, ¿ya? Esta fuerza, ¿por qué chueca? Porque forma, mira, mira, porque forma 74 con la horizontal, ¿ya? ¿ya? Y la fuerza F1 igualito, igualito, ¿ya? La fuerza F1 ya tiene que ser hacia arriba, mira, así, así, mira, mira, así. Esta es la fuerza F1, F1 es la fuerza hacia arriba, chueca también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque forma 37 grados con la horizontal, ¿ya? La única fuerza hacia abajo es el peso, este peso es ya B doble, B doble nomás ponle, B doble nomás, ¿ya? En la tarea le pones B doble nomás, ¿ya? El peso de este B doble, el peso de este bloque es B doble para abajo, ¿listo? Una sola fuerza para abajo, B doble, ¿ya? Acá para arriba, F2, F2 para arriba, para arriba, y acá F1 para arriba, ¿listo? ¿Ya? Entonces ya sabes, ¿ah? Forman dos triángulos rectángulos, uno acá a la izquierda, otro triángulo rectángulo a la derecha, y aplican el principio, el principio de la estática, ¿qué hice, qué hice? A fuerzas positivas hacia arriba, fuerzas negativas hacia abajo. El problema número 2 es el mismo, el mismo problema 1, solamente que acá te piden hallar F2. Problema 1, hallar F1, problema 2, hallar F2. Ahí está el dibujo, ahí está todo, todo ya listo para que tú apliques la fórmula. Mira, mira lo que vas a hacer, mira lo que vas a hacer, vas a sumar esta fuerza vertical, esta fuerza vertical, esta, esta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale F1 seno de 37. Esta fuerza de acá vale F1 seno de 37. Le sumas esta de acá, esta de acá, ¿cuánto vale esta de acá? Esta vale F2 seno de 74. ¿Cuánto es el seno de 74? Acá está, acá está, no te preocupes. Seno de 74, 24 sobre 25, ¿ya? ¿Ya? Repito, a esta fuerza vertical le vas a sumar esta fuerza vertical y eso es igual a B doble. ¿Ya? ¿Ya? La respuesta sale en función de B doble. En función, no puede salir en número porque no le hemos puesto el valor de B doble. ¿Ya chicos? ¿Ya? ¿Ya listo? ¿Ya? Entonces, una semana para que resuelvan los dos problemitas y los suben al cúbico con toda paciencia, con toda tranquilidad. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte abrazo, mis queridos amiguitos y nos vemos en la próxima clase.